Soy un robador Soy un robador Soy un robador Paralizándome jamás podré esperarte Si no tengo que esperar En un alba cariño y yo solo meterme en tu ritual Si eres pronto en mi mar Tal vez no habrá de más Pues el silencio, el tiempo perdido Seré el concave en cualquier lugar Y ya lo sabes nada de tu asfaltar Tu mi seguió la forma de la lima Pero a cada minuto estaré más cerca Más de más soy tú Tu mi seguió la forma de la lima Pero a cada minuto estaré más cerca Y ya lo sabes nada de tu asfaltar